No te alcanza Y por esa calle lleno en la que a mí me amó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desarmó Y por esa calle lleno en la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desarmó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento que ella guardaba Y agachaba el sol de...